Tienes un huevo vital, con todo hombre desearía tocar, sexy movimiento, y tu perfume combina con el viento, qué rico es. Damas y caballeros, Perreadera.com, presenta. Pau, estoy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando. Pau, estoy perreando, estoy perreando, la nota sube elevando. Hombre, es a mí que me gusta que la girl lo mueva. Tírala, 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 tírala. Solo para señoritas atrevidas. Tienes un huevo vital, el cuchillo de tu mundo, donde desearía tocar, con el sexy movimiento. Fuerte. Pau, estoy perreando hace rato. Mamá, que no te puedo gozar, tú eres otra cosa. Próndate y ponte rabiosa, y sin pensar lo que pasa. El momento se que se aterrosa toda una fioca. Mi tiempo me nota. La inicieta, porta con la vestimenta. Echa pimienta y se misilienta. Presenta. Usa la herramienta y seguida me fiesta como un vaso de menta. Tienes un huevo que todo hombre desearía tocar. Sexy movimiento. Fuerte. Y tu perfume conmigo con el viento que le coge. La mano paso con mi pelulazo. Maquillando su lajera junto a pie que paso. No más, ha perdido un caso. Tanto pasó a lo que me la llamó. Cuando me cayaba. Réntate como la va. Prende el grip, tomándote un Zipri. Tu venga, tú tú duras como el cero, baby, yo lo quiero. Cuando me prende el grip, tomándote un Zipri. Tu venga, tú duras como el cero, baby, yo lo quiero. Cuando me pillen una esquina no me recupero. Coge lo que es tuyo, tuyo, tuyo. Tu, yo. Tu, yo. Coge lo que es tuyo, tu, yo. Tu, yo, tuyo. Oye, oye. Me toca a mí. ¿Qué estás escuchando? Tommy DJ, ok